Yo vuelvo, yo vuelvo, a favor, tú para ti Botella, tú me embriagarás Y tú, tú me harás olvidar Sentimiento ¡Jugar! Con mucho amor Para aquellos amores traicioneros A ti los que nos hacen sufrir y llorar A ti te digo ¡FREE! Botella, tú me acompañarás a matar, a matar este amor Cuando tengo razón por olvidar que mi vida sin ella es morir Esa mujer es culpable que ella no quiera vivir Que llevo mi alegría cuando con otro se fue Esa mujer es culpable que ella no quiera vivir Que llevo mi alegría cuando con otro se fue Botella, tú me embriagarás Y tú, tú me harás olvidar Botella, tú me embriagarás Y tú, tú me harás olvidar Botelita de ron Botelita de ron Botelita de ron Solo tocando todas mis venas Sabroso Y los buenos Voy junto con la botella arriba Arriba esa botellita lo que están chupando Arriba la botella Aquellos que han sufrido por Una ingrata Con sentimiento Con sentimiento Wilson Con sentimiento Y los buenos Me acompañarán A matar A matar A matar En tu amor Cuando me encuentro solo No puedo olvidar Que mi vida sin ella es morir Esa mujer es culpable Que ella no quiera vivir Que llevo mi alegría Cuando con otro se fue Esa mujer es culpable Que ella no quiera vivir Esa mujer es culpable Cuando con otro se fue Botella Botella Tú me enfriagarás Y tú Tú me harás olvidar Botella Tú me enfriagarás Y tú Tú me harás olvidar Botelita de ron 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 Y se va el sabor ¡Suscríbete al canal!